¡Alerta Z! ¡Zombies a bordo! Os presento a Allison, Ava, Dimitri y Evelyn. Todos son superfans de nuestra peli... ¡Zombies! Sus padres, que son nuestros cómplices en esta sorpresa, les han dicho que van a ir al circo en una furgoneta, aunque en realidad van a encontrarse cara a cara con nosotros, tres estrellas de la película. La cosa funciona así. Primero hemos instalado varias cámaras ocultas en la furgoneta, incluso tenemos aún cámara detrás del espejo de la sienta delantero. Después hemos disfrazado a Mez y a Kali para que sus fans no puedan reconocerlas. Sí, es súper natural. Y por último... ¡Qué ganas vamos ya a recogernos! Me he escondido en la parte trasera de la furgoneta para darles un buen sorpresón a nuestros fans. Ahora que ya está todo listo, es la hora del zombioque sobre ruedas. ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi preferida! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.